Un gran apoyo para las asadas. La Municipalidad de Buenos Aires de Pontarenas presentó este miércoles un proyecto con el fin de apoyar a algunos acueductos rurales. La iniciativa fue presentada ante la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Emergencias para fortalecer las asadas del Cantón, esto con el objetivo de atender la situación de la pandemia de COVID-19. Se denomina mejoramiento de la infraestructura hídrica de las asociaciones de los acueductos rurales del Cantón y tendrá una inversión de 161 millones de colones. Bueno, esto es un proyecto que hemos presentado a la Comisión Nacional de Emergencias para atender a un grupo importante de asadas de nuestro Cantón. Estos fueron los recursos de Juve Sur que fueron transferidos a la Comisión Nacional de Emergencias para atender la emergencia del COVID-19. Hemos incorporado una serie de asadas que han tenido problemas especialmente para dar el servicio y otras para poder fortalecerlas. En medio de la pandemia, todos hemos sabido bien de que una de las acciones preventivas que nos ha recomendado la Organización Internacional, la Unión Mundial de la Salud, es lavarse las manos frecuentemente. El agua juega un papel importante en esta prevención del COVID-19. Es por ello que hemos no solamente presentado, sino que ya fue aprobado por la Junta Directiva, más de 161 millones de colones para poder fortalecer las asadas en el Cantón de Buenos Aires. Son siete las asadas que serán beneficiadas. Se trata de Chamba, San Vicente, Potrero Grande, Convento, Amistad Violey, El Carmen de Violey y Llano Bonito. La idea es comprar materiales de construcción y pagar horas máquina para mejorar las condiciones de captación en las asadas. Especialmente va a consistir en materiales, especialmente para el fortalecimiento de las asadas. Estamos hablando de tuberías, mediores, sistemas de filtración de tanques, etcétera, que de una u otra manera requieren las asadas, pero vamos a ver, también por su incapacidad de poder adquirirlo a través de los medios económicos que poseen, se les ha dificultado, entonces con estos recursos vamos a fortalecerlos. Esperan que este proyecto sea aprobado y que pronto se puedan realizar los trabajos.